En el que te quiero hablar del Banco Popular, este es un banco español de los más fiables antes de la crisis. Un banco que pasó un montón de test de estrés, como le llaman los supervisores europeos. Y sin embargo, que hace pocas semanas, dos o tres semanas, ha ido su cotización en bolsa a cero euros. Es decir, las personas que tenían invertidos en dinero en este banco perdieron todo el dinero. Bueno, hay un montón de enseñanzas aquí. Posiblemente algunas personas logren recuperar dinero de aquí. Pero la primera lección está relacionada con la legalidad, con lo que es legal o con lo que no es legal. Si queremos tener un activo real, necesitamos tener seguridad sobre las leyes. Esta ley la ha hecho la Unión Europea con el propósito de poder llevar a cero un banco sin tener que poner dinero y sin que las personas pierdan dinero. Es decir, este banco fue vendido al Banco Santander por un euro. Una cifra simbólica. Pero qué pasa con todos los activos que tenía este banco? Entonces con el dinero de lesión inversionista se supone que se va a pagar el pasivo y con el y con el y con los activos se va a reestructurar todo el banco y pagar algunas deudas. Cuál pienso yo que es la principal intención al hacer esto, al llevar las acciones a cero? Porque lo único que se hace es suprimir el capital social, pero los activos reales, es el activo tangible del banco, los clientes, los edificios, las deudas que tienen los prestamistas, los deudores hipotecarios con ellos siguen en pie y los y no vas a tener que dejar de pagar tu hipoteca porque las las acciones hayan ido a cero. Lo que se quiere hacer es dar un balonazo, un pelotazo hacia adelante y que sea muy difícil recuperar el dinero de tu inversión. Porque en primer lugar, en qué momento de la cotización te devuelven el dinero cuando estaba a tres céntimos, a un céntimo? Claro, si tú entraste a 20 dólares o a 20 euros, qué pasa? O a 30 que yo voy a estar. Qué haces con esta inversión? Qué momento te van a devolver tu inversión? Bueno, el primer paso que consiguen las autoridades bancarias es echar un un balonazo hacia adelante y entonces conseguir que la gente tenga que ir a juicios para recuperar una parte de su inversión. Que no sé cómo quedará eso. No sé cómo va la ley, la ley europea en este sentido. Cómo serán los resultados? La primera vez que pasa esto con un banco, otros bancos como el Banquia de España fueron rescatados con dinero público que posiblemente nunca pueda ser recuperado. Pero los accionistas conservaron la inversión, es decir, la propiedad sobre el capital sociedad y societario. Esto es lo que llamaríamos, lo que llama Robert Kiyosaki el capitalismo gerencial. personas que no han puesto un euro de su dinero y son los propietarios de la inversión, son los propietarios de la empresa y pueden hacer con ella lo que quieran, aunque haya asesores, los accionistas tengan derecho a voto y un montón de cosas. En el fondo son los que toman las decisiones y pueden llevar a una empresa a valor cero, como lo que ocurrió con Bankia en el caso de Rodrigo Rato o los administradores del Banco Popular. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Pues que la solidez es una broma. De momento en el sistema bancario es una broma. Porque estamos hablando siempre de lo mismo. Estamos hablando de flujo de efectivo. Si sale más dinero del que entra, un banco está condenado a fracasar, a ir a la quiebra. A ver cómo es posible hacer quebrar un banco a base de robar, a base de tomar malas decisiones que generen pérdida estamenda. Y todos estos personajes, todos estos administradores con grandes títulos, con mucho orgullo, han salido de estos bancos con sueldos millonarios, con jubilaciones brutales, con planes de pensiones seguros que no pueden ser, que no se les pueden ser quitados. Entonces, ellos manejan el dinero de los inversores y no corren ninguno de los riesgos de los inversores. Por esto, una de las cosas de las que habla Warren Buffett siempre es de la inversión en valor. El valor está muchas veces también en las personas que administran tu inversión. ¿Qué pasa con la gente que tenía todo metido en el Banco Popular? ¿Qué va a ocurrir con esto? Realmente es una estafa, pero es una estafa legal. Y lo hacen los gobiernos para no tener, para no hacer quebrar a todo el sistema financiero. Pero básicamente es una estafa. Entonces, hablamos de leyes. Cuando las leyes cambian, hay grandes transferencias de dinero. El dinero de todos los inversores del Banco Popular pasó al Banco Santander por un euro, por un simbólico euro para que administre el banco. Y otra lección muy importante es que la inversión, el dinero, siempre sigue a la administración. Si hay buena administración, vendrá el dinero. Si hay mala administración, nunca vendrá el dinero. Es muy triste lo que ha ocurrido con el Banco Popular y puede ocurrir con otros bancos, porque lo que busca Europa ahora mismo, desde mi punto de vista, es crear un megabanco, como puede ser el Banco Santander, para afrontar los vaivenes monetarios. Pero es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que están haciendo, porque el Banco Popular también tuvo que hacer reestructuración, perdón, el Banco Santander también tuvo que hacer ampliación de capital cuando empezó la crisis. Es decir, que tenía un problema de liquidez y ha habido muchos pánicos bancarios y nada indica que no vaya a ocurrir otro. El día que ocurra uno con uno de estos megabancos que se están creando, como el Banco Santander, va a quebrar todo el sistema financiero mundial. Con uno solo de estos va a quebrar todo el sistema financiero mundial. Y el problema de lo que ocurre con el Banco Popular es que quiebra la confianza de la gente. Ya no eres realmente un inversor, sino que simplemente eres un ahorrador que pones tu dinero en manos de gente con tantos valores como nada. Que les da igual que tú pierdas o no tu dinero. Y entonces, por eso es importante cuando inviertas en un negocio, conocer a los administradores, invertir en tu propio negocio y en definitiva ser mucho, mucho más cauto con las inversiones. Bueno, perdón por el tono un poco pesimista de este vídeo, pero es totalmente real. Están creando un sistema bancario, un sistema capitalista basado en gerencias, en gentes en las que no se puede confiar, no tienen valores, su único valor es el dinero. Y claro, el problema es que tú a un ladrón, ¿cuánto dinero le das para que deje de robar? Es imposible. Para que administre mal, para que deje de hacerle favores a sus amigos, etc. A menos que haya gente confiable, no hay una forma de crear un negocio que sea realmente estable. Y un negocio estable se crea en base a tener clientes contentos, clientes satisfechos, a los cuales le dices la verdad y no les mientes, no en ampliaciones de capital efímeras y mal hechas. Bueno, espero que este vídeo te haya servido para ser más prudente como un inversor, para mirar con más ojo tus inversiones y seguir creando tu propio activo, tu propio negocio que meta dinero en tu bolsillo. Si te ha gustado, por favor dale un me gusta. Si crees que le puede servir a alguien, compártelo en tus redes. Y nos vemos en mi nueva página web que es crearactivos.com. Allí te puedes suscribir y te voy a dar tres ideas, tres vídeos muy interesantes que te pueden ayudar a crear y a manejar tus propios activos.